Hola a todos. Es un placer y un gran honor para mí, como directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, ser la madrina de este proyecto, Girls for STEM, cuyo objetivo es el fomento de las vocaciones STEM, especialmente entre las chicas. Por ello quiero agradecer, especialmente a la Universitat de València, su amable invitación y felicitarle por esta bonita iniciativa. Quiero, además, aprovechar este espacio que me habéis brindado para destacar el papel de FECID en el fomento de las vocaciones científicas. La Fundación, FECID, trabaja para despertar el interés por la ciencia tanto por parte de los niños como de las niñas, a través de proyectos de divulgación y comunicación de la ciencia. Sin embargo, tenemos muy presente que es importante la imagen que transmitimos en todos nuestros proyectos sobre quiénes son los que investigan, porque no queremos transmitir una imagen masculinizada de la ciencia. Existe una creencia social de que las carreras STEM pertenecen a un ámbito esencialmente masculino. El estereotipo de que las chicas no son buenas en las áreas científico-tecnológicas hacen, precisamente, que sea más difícil para ellas ser buenas en estas materias. Sin embargo, hay estudios que demuestran lo contrario, que niños y niñas se desempeñan igual de bien en materias STEM y los logros que consiguen, logros académicos, son muy similares. La elección de carreras STEM está condicionada por diferentes ámbitos interrelacionados entre sí. Uno de ellos es el personal, es decir, los intereses, las aspiraciones, las capacidades o la percepción de la autoeficacia propios de cada individuo. Pero también juega un papel fundamental la familia, ya que es la primera fuente de consulta para un 75% de los estudiantes. Y en muchos casos existe una gran desinformación acerca de las ventajas de una carrera STEM. Por ello, me gustaría lanzar un mensaje y deciros que el talento y el esfuerzo no tienen género. La ciencia tiene que ver con el trabajo y con el esfuerzo. Tenemos que romper con el estereotipo de que la ciencia es solo para gente brillante y excepcional. Hace años la presencia de mujeres en ciencia y tecnología era muy escasa, pero afortunadamente cada vez más mujeres forman parte de las mejores investigaciones en todo el mundo y en España. Y estoy segura además de que muchas de las adolescentes que hoy están escuchándonos liderarán investigaciones científicas en un futuro. Hacer esfuerzos para incluir a las niñas y a las mujeres no solo es una cuestión de justicia social, sino que cuando el entorno es inclusivo y diverso, se produce una ciencia de más calidad. Muchas gracias.